Dije que esta noche iban a haber sorpresas Es cantante, una bella voz, una gran artista, una gran actriz Y también ahora una gran amiga que nos acompaña esta noche a cantar una canción De esas canciones románticas, como quisiera decirte, en la voz de Kika Edgar Un aplauso para ella, Kika Como quisiera decirte, como quisiera Algo que llevo aquí adentro, clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin alquinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan Tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme Para quitarme del pecho Es lo que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo Que quiero que estés conmigo Que quiero que estés conmigo Como en un final del cuento Como quisiera decirte Como quisiera decirte Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto yo, cuánto yo te quiero Quintoma Quintoma